Viene con las palmas señores, viene 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 con las palmas señores Viene con las palmas señores, viene con las palmas señores Que rico la pone chiquito tipa Te traigo mi ropa para vacilar Que rico la pone chiquito tipa Vaya mami vamos a gozar Que rico la pone chiquito tipa Un pie por aquí, un pie por allá Que rico la pone chiquito tipa Mueve la cintura, muévela ya Que rico la pone chiquito tipa Pa' arriba y pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Que rico la pone chiquito tipa Yo sé que te gusta así medio lento Que rico la pone chiquito tipa Que un cambio te voy a dar Que rico la pone chiquito tipa La industria salsera te pone a gozar Bueno señoras y señores Preparen los hombros Preparen la cintura, preparen la cadera De lo que viene es El nuevo pasito de la chiquito tipa Ay, si Saboroso Movimiento de cintura Movimiento de cadera Movimiento de los hombros Báilalo como tú quieras Movimiento de cintura Movimiento de cadera Movimiento de los hombros Báilalo como tú quieras Y se baila así, y se goza así, y se mueve así, te lo pongo así Es de la industria salsera, oye amor, de corazón, que si te junto es de sweet Que rico la pone chiquito timba Tú sabes quién es, divito timba Movimento de cintura, movimiento de cadera, movimiento de los sombros, báilalo como tú quieras Movimiento de cintura, movimiento de cadera, movimiento de los sombros, báilalo como tú quieras Y se baila así, y se goza así Sí, 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 sí Y se mueve así Sí, 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 sí Te lo pongo así Sí, 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 sí ¡Oye, Mar! El disco la pone Chiquito Timba